Mujer, perdón por ser de piedra y de corazón duro Por no volver a casa cuando el día se pone oscuro Últimamente pienso en esto y queda en mi futuro Quiero ser alguien en la vida, eso te lo juro Estoy tan metido en esto que ya ni me ves Pero acórdate lo que hablamos la última vez Me duele ver en nuestra hija el síndrome de West Y ver que con la plata nos llegamos a fin de mes Estoy tratando de progresar y vivir sonriente Unida la familia, unidos los parientes Aunque unos traicionan y otros siempre mienten Hay sangre que tira, hay sangre que es veneno de serpiente Yo sé que salgo loco dentro de ese ambiente Pero son mi familia y sé lo que se siente No tener a nadie y tener que ser valiente Dar mucho por todo y que no sea suficiente No me dejes mentirme, honestamente vos pensás como debo sentirme Si lloro cada puta noche antes de dormirme Si a veces quiero dejar todo y de una vez morirme Pero no puedo irme Murió el viejo, la abuela y no llegué a despedirme Banco el dolor, vivo con eso y me mantengo firme Tenemos una familia hermosa, no voy a rendirme Mi amor, si un día muero, no trates de seguirme Hablale a los nenes del amor que les tenía De los felices que se ponían cuando yo venía Que yo jugaba con ellos hasta que se dormían Que los amaba tanto que su vida era la mía Contales que solo pa' ellos tuve corazón Y que perdonen las fallas de nuestra relación Mujer con vos viví locura, amor y tentación En tu mirada vi lealtad pero también traición Mi amor, el mundo ya es testigo de mi trayectoria Capaz que hasta después de muerto voy a hacer historia No sé si mundialmente, pero si en tu memoria Reza por mí para que Dios me tenga ya en la gloria Él me ha visto nacer, pasar muchas edades En un mundo falto de amor pero lleno de maldades En un lugar donde no existen oportunidades Rodeado de delincuentes y falsas amistades Lo más valiente que hice fue dejar que mis heridas cicatricen Levantar mi actitud y que no me pisen Tratar de ver a color los días grises Y ponerle onda como es que dicen Se fue el Augusto con toda una vida por delante Murió el chupa y entendí la vida del maleante Falleció mi viejo y traté de ser cantante Murió la abuela y siento que pa' mí esto ya es bastante Vi morir a quien más quise y no salgo el asombro Me duele recordarlo mucho más cuando los nombro Se me cayó el mundo, quedé bajo escombro Con una vida por delante y la familia al hombro Más allá del dolor, de la tristeza, de la rabia, de la bronca De todo lo que se puede sentir en este momento Seguimos firmes, enfocados en tratar de salir adelante Estamos activos, haciendo música, 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 música Coto RNG RNGELET MUSIC ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!